Pedro Romero, presidente de la Asociación de Discapacitados y Físicomotores de Nicaragua, dio a conocer que el transitar por las diferentes calles para las personas con discapacidad es un riesgo debido al nivel de accidentalidad que a diario se registran. Un atentado de que si vas a salir de tu casa te van a matar. Entonces, yo como persona con discapacidad, usuario de cierra rueda, mejor me quedo en mi casa. Y yo puedo salir con mi familia en vehículo, pero el problema es el miedo, el temor que tiene la persona, el temor que tiene la familia de salir y encontrarse con una persona que ande en estado de debilidad o jóvenes, porque los jóvenes caminan como alma que se la lleva el diablo y no les importa nada, ¿no? Y esas son las tragedias que se dan. Mira, las personas que andan conduciendo, andan en una moto, a veces no se acuerdan que tienen familia, que tienen hijos. Yo creo que ellos han de recapacitar de eso, porque ellos andan en la calle, pero tienen una familia que tienen que ver cuando lleguen, de regreso. Entonces, yo creo que todo eso tiene que pensar. Romero dijo que, a pesar de las campañas de prevención de accidentes viales, algunos conductores hacen caso omiso. El problema no está ahorita en las autoridades, porque las autoridades elaboraron una cartilla para educar a los conductores. Pero yo siempre, yo he dicho, la vez pasada yo te dije, de que tenemos que empezar a educarlos desde nuestras casas, desde nuestras familias. Porque yo ponía de ejemplo, yo tengo a mi hijo, él es conductor, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Aconsejarlo, recomendarlo a él, que si va a salir, no tome, porque cuando se toma licor, cuando la persona toma licor es más difícil, ¿no? Y también, no solamente, porque, ¿cuál es el caso que se da? Que es grave, pues. Que tal vez una familia quiera ir a pasear sanamente, que la persona que va conduciendo el vehículo que lleva a esa familia, que va a pasear, va tranquila, y de pronto se aparece un loco. Tránsito Nacional registra que solo del 26 de diciembre del año pasado al 1 de enero ocurrieron 817 colisiones que dejaron 23 personas fallecidas y 67 lesionados. Noticias 12, Darlen Tellez.